Entramos en materia, estamos a solo una semana de las elecciones presidenciales en su segunda vuelta y ya prácticamente se encuentra definida la correlación de fuerzas de las dos campañas presidenciales. De un lado, las clases dirigentes que se han agrupado con sus partidos políticos, muy cuestionados por cierto, en torno de Iván Duque. Del otro lado, las fuerzas alternativas que se han nucleado en su inmensa mayoría en torno de la aspiración presidencial de Gustavo Petro Urrego. Precisamente esta semana, la Colombia Humana lideró la creación de la Coalición por la Paz, de la que hacen parte numerosas organizaciones sociales y políticas, el Pueblo Democrático, la Unión Patriótica, sectores grandes del Partido Verde, Ingrid Betancur y otras personalidades, estudiantes, líderes sociales. Nos han acompañado también figuras de talla nacional, los principales juristas, artistas, gente de la cultura, de la televisión, filósofos. Mil tres, iba tres mil cuatro, iba la lista de académicos diversos, tanto colombianos fuera, en el exterior, como colombianos en Colombia. Tres mil cuatro académicos, es decir, empieza a forjarse lo que yo llamaría el gran bloque histórico que le va a quitar Colombia a la corrupción. Y el viernes al mediodía, Antanas Mocus y Claudia López anunciaron su decidido respaldo a Gustavo Petro. Informe especial. Los apoyos a la candidatura de la Colombia Humana, liderada por Gustavo Petro y Ángela María Robledo, siguen creciendo cada día, sumándose así a las millones de voces que a lo largo y ancho del territorio nacional e incluso del extranjero, ven en la propuesta de Petro una opción real de cambio, frente a las maquinarias politiqueras y corruptas, que se alinearon en apoyo al candidato al uribismo en segunda vuelta. El más reciente apoyo ha sido el de la excandidata presidencial Ingrid Betancur, quien en horas de la noche, el martes 5 de junio, en rueda de prensa, anunció su decisión de respaldar a Gustavo Petro en su aspiración presidencial, y que fundamentó en tres pilares, el respeto al Estado Social de Derecho, el respeto a los acuerdos de paz y el respeto al voto de opinión. Esta coalición lo que pretende es abrirle el país a los colombianos, darle a los colombianos, a los que no han tenido la oportunidad de participar en la construcción de Colombia, darle esa oportunidad, de eso es de lo que estamos hablando. Docentes, estudiantes doctorales e investigadores también se han sumado al respaldo a la candidatura de Gustavo Petro. Así lo ha hecho saber María Antonia García de la Torre, a través de su canal de YouTube, en el cual ha indicado las razones del apoyo a la Colombia humana por parte de la comunidad académica. Estimados ciudadanos de Colombia y comunidad internacional, hoy nos unimos como academia para respaldar al candidato Gustavo Petro. Lo hacemos porque vemos en él un reflejo de nuestros valores, respeto por el conocimiento, humildad frente a nuestras limitaciones como seres humanos, defensa de la educación y diálogo. En el Polo Democrático Alternativo se decidió por decisión mayoritaria apoyar a Gustavo Petro y a Ángela María Robledo el próximo 17 de junio. Vemos en la vida de Gustavo y de Ángela María representados los valores, las luchas que muchos hemos dado en Colombia. Gustavo es un hombre que ha sido consecuente con la democracia una vez que llegó a firmar un acuerdo de paz. Y que a pesar de infinidad de persecuciones y adversidades se ha mantenido como un vocero político en la legalidad y en la democracia. Desde la Alianza Verde si bien se dio libertad para apoyar a Gustavo Petro o votar en blanco el próximo 17 de junio, un amplio sector de la bancada de congresistas y miembros del Comité Ejecutivo anunciaron su respaldo al candidato de la Colombia humana. Así lo hizo saber en rueda de prensa Antonio Navarro. Hemos decidido desde ya acompañar su candidatura a la presidencia de la República en la segunda vuelta el próximo 17 de junio. En igual sintonía lo hicieron Fuerzas Políticas del Departamento de Santander en el llamamiento del amor por Colombia, leído el pasado 31 de mayo. Las Fuerzas Políticas y Sociales Alternativas de Santander manifestamos a la ciudadanía de nuestro departamento que hemos integrado la coalición Colombia Humana para trabajar en la consolidación del triunfo de las propuestas democráticas, sociales e incluyentes que garantizarán la elección de Gustavo Francisco Petro Urrego como presidente y Ángela María Robledo Gómez como la primera mujer vicepresidente de los colombianos. La excandidata vicepresidencial de Humberto de la Calle, Clara López, también anunció su respaldo a la Colombia humana. Nuestro partido es Colombia, ha tomado de manera libre, espontánea, con pociencia y con vencimiento la decisión de que la mejor opción para Colombia es Gustavo Petro Urrego. El viernes anterior, en rueda de prensa, se anunció el apoyo del exalcalde de Bogotá y senador electo Antanas Mocos y de la excandidata vicepresidencial de Sergio Fajardo, Claudia López, a Gustavo Petro y Ángela María Robledo. Un hecho considerado como clave para el éxito de la campaña de la Colombia humana.